Perfect Killer Exterminating. Control de plagas y exterminación. Contamos con el mejor equipo para la fumigación residencial y comercial. Nos especializamos en control de plagas en estructuras y plantas ornamentales. Con más de 10 años de experiencia utilizando productos ecoamigables. También contamos con el tratamiento para comegen. Teléfono 787-940-2759 o al 787-646-6969. Perfect Killer Exterminating.